A pesar que la época actual no es para nada perfecta, es innegable que hemos avanzado bastante en varios campos. En épocas medievales, la pobreza y el hambre estaban presentes, así como las guerras y los asesinatos. No existía tecnología, la medicina no había avanzado y las mujeres carecían de derechos. Mirando hacia atrás, hoy haremos un top de 5 razones para no vivir en la edad media. 5. No había derechos para la mujer. Durante esta época, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Las mujeres no conocían a sus maridos antes de casarse y no lo podían elegir. A su vez, las mujeres eran vistas únicamente como una fuente de reproducción. Es fácil llegar a la deducción, quien justamente, solo muy pocas llegaron a conocer el verdadero amor. Número 4. El sistema penitenciario era terrible. Si alguien cometía un crimen en la edad media, es probable que fuera ejecutado o muriera preso en un calabozo, los cuales eran sitios oscuros donde no veían a otras personas. Las enfermedades eran cosas de todos los días y los presos no eran alimentados apropiadamente. No había juicios justos, así que era imposible saber si alguien era realmente culpable. Número 3. La comida no era rica ni saludable. En la edad media, se comía mucho pan y carne de mala calidad, generalmente cerdo. Las frutas y verduras escaseaban, así que las masas no estaban acostumbradas a comerlas. Por ello, es fácil imaginar los distintos problemas de salud que la gente padecía. Número 2. La medicina estaba muy atrasada. En esta época, muchos de los conocimientos en medicina provenían de supersticiones y de la astrología. Un tratamiento común consistía en extraer sangre al paciente, creyendo que la enfermedad se iría así de su cuerpo. Además, no existía la anestesia, por lo que los procedimientos eran extremadamente dolorosos. Número 1. Falta de higiene. En épocas medievales, la iglesia prohibió bañarse desnudo y cualquier tipo de cuidado del cuerpo limpieza era considerado inmoral. De a poco todo el mundo dejó de hacerlo y el baño comenzó a ser algo extraño. Además, al no existir desagüe, era común ver excremento en las calles. A pesar que estaba prohibido tirar baldes con desechos por la ventana, la gente lo hacía de todos modos. Si ibas muy distraído, podrías llevarte un interesante regalo de las alturas. Así que, ¿te hubiera gustado vivir en esta época? ¿Sabías algo sobre estos datos? Déjanos tu comentario y comparte más datos curiosos. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Bye.